Tengo que irme ya, hábame, y nada más deja, me llamaré, déjame marchar, no lo echas. Tomarte otra vez, te lo miras, te dejas, me casas de ti, vuelvo a Dios a ti, te dejas, me casas de ti. Tengo que irme ya, te dejas, te dejas, te dejas, te dejas, me casas de ti, vuelvo a Dios a ti, te dejas, te dejas, me casas de ti, vuelvo a Dios a 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 ti, tu llóm sponsorship, te dejas, me casas de ti, vuelvo a Dios a 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 ti, Si tienes los ojos verás, que sigo junto a ti, que no me iré sin ver, ya, una sensación en mar, que va desde tu cara al mar, la vida viene para tomar el buen, no jamás me voy a llorar en el mar, si tienes los ojos verás, que sigo junto a ti, que sigo junto a ti, que sigo junto a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!